Hoy les traigo la aplicación llamada, llamada, GIFME Pues la aplicación la encuentras en la Play Store, justo aquí Y es gratis Como verán el diseño es muy simple, tiene estos tres botones, cámara, álbum, play Menú y configuraciones Vamos con la primera opción Voy a capturar mi dedo, aquí, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Y ya estaría listo el GIF, fácil, ¿cierto? Aquí hay filtros, aquí están las velocidades, voy a dejarle normal Control básico Aquí está para poner algún comentario, alguna palabrita Voy a ponerle este marco, o este marco O bien, un corazón Y ahora para guardar el GIF, aquí en el botón, compartir Formatos Hay dos, MP4, GIF o Auto, ¿ya? Como sabrás, aquí sale Bueno, si no lo entiendes, básicamente es porque el GIF no está soportado en Facebook, Instagram o en Twitter Y por eso es mejor dejarlo en MP4 Va a funcionar Pero lo que vamos son los GIFs Y voy a ponerle Aquí, aquí, me puse en SABE en MP4 Guardar en el álbum Listo, dirección Dirección que puedes editar, por supuesto Lo puedes ver directamente aquí o en tu galería que tengas Perdón Aquí está el GIF Como verán, ya saqué unos cuantos Y este es el que saqué Ahora último Bienvenidos al canal Y ahora Voy a enseñarte más cositas sobre capturar el GIF Dos modos hay Aquí, multi record Tú sacas uno Y sacas otro Y ya está Y stop motion Voy a poner mi mano aquí Voy a sacar mi mano Y voy a poner otra vez mi mano Y una vez que ya quieras terminar Por supuesto Confirmar Y ya está Y por último Los GIFs Desde tu álbum Y voy a marcar unos 3 o 4 4 Voy a ponerle en Done Y ya está Lo dejé muy rápido Voy a ponerle la velocidad lenta Y ahí tú vas jugando con tus imágenes Los filtros Las fuentes O los marcos Guardar Y ya está Gracias por ver el video Le des like A este video Si te ha gustado, claro Por favor Suscríbete Y nos estamos viendo a la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.